hola hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos con el repertorio de gambito dama aceptado y mamma mía las líneas que les voy a regalar hoy la línea que les voy a regalar hoy gente me tiene enamorado vamos a ver luego de d4 d5 c4 vamos a simplemente capturar ese peón porque no capturamos más ese peón al final nos están haciendo un gambito y siempre la reacción instintiva es defenderlo capturemos el peón gambito dama aceptado y ahora en los últimos dos vídeos hemos estado viendo la opción caballo f3 de las blancas hoy vamos a ver la opción e4 vale y yo tengo una idea que creo que es increíblemente efectiva increíblemente divertida no se pueden perder lo que viene hoy porque creo que va a ser una línea que les va a dar demasiadas alegrías y van a estar jugando una línea excelente como les digo ojalá pudiese yo jugar esta línea en todas mis partidas con negras porque de verdad que me encanta lo que estoy viendo y es la jugada b5 en esta posición porque no porque no ya que aceptamos el gambito vamos a defender nuestro peón y yo les quiero decir una cosa para que lo tengan bastante en cuenta cuando las blancas son jugadores de e4 eso significa que las blancas son jugadores agresivos les gusta dominar el centro les gusta atacar con ese centro de peones no les importa no recuperar el peón lo que quieren es iniciativa entonces lo que nosotros vamos a conseguir con la jugada que les voy a enseñar hoy es ser nosotros quienes ganamos la iniciativa para mí esta es una jugada que está muy subestimada porque quizás si el blanco hace un juego absolutísimamente perfecto el blanco tiene una ligerísima ventaja que tampoco estoy tan de acuerdo como vamos a ver es una ligera ventaja de módulo pero tanto los resultados como lo que yo creo que podemos ver en la posición dicen lo contrario así que bueno cuál es el punto de esta jugada b5 muy fácil de aprender porque las blancas solamente tienen una opción seria que es a4 simplemente las blancas tienen que atacar esta cadena de peones nosotros defendemos con c6 es la manera lógica y yo diría única de defender no podemos hacer a6 porque luego de peón por no podemos capturar porque cae nuestra torre así que defendemos con c6 y ahora si las blancas hacen caballo c3 vamos a hacer a6 transponiendo luego de a por peón por a lo que vamos a ver un poquito más adelante entonces lo normal es que las blancas capturen directamente y una cosa que yo quiero enseñarles antes de seguir es cómo vamos a reaccionar a un b3 rápido por parte de las blancas porque ustedes podrán decir bueno pero esta jugada b3 es muy lógica porque la idea de las blancas es capturar este peón o sea por ejemplo aquí y las blancas tienen un desarrollo y un centro que la verdad es que da un poquito de miedo y las negras tienen peones débiles la verdad que da un poquito de miedo pero contra b3 nuestra reacción siempre va a ser jugar e5 excelente jugada atacando acá y tratando de aprovechar esta diagonal que se quedó débil y esta jugada garantiza una ventaja a las negras la verdad es que esta posición con blancas no no tiene ningún sentido si las blancas capturan el peón por ejemplo esta y luego dama d4 y si capturan podemos capturar la torre y nuestra dama no se queda encerrada nuestra dama va a salir siempre por acá o por acá definitivamente la posición de las negras parece preferible entonces luego de 5 si las blancas por ejemplo avanzan simplemente desarrollar atacar tenemos este jaque y tomen en cuenta que tenemos todavía peón de más o sea que la posición de las negras parece mejor pero es que también tenemos peón de más el blanco todavía no lo ha recuperado y el blanco tiene que gastar un tiempo muy crucial en recuperar el peón entonces a4 es definitivamente la jugada crítica pero si luego por ejemplo de esto el blanco juega b3 cuál creen que es la jugada de las negras efectivamente vamos a llevar a cabo la misma respuesta que vimos antes e5 y la posición es muy parecida vamos a venir en algún momento con el alfil a b4 parece que las blancas están definitivamente mucho peor en esta posición parece una posición muy difícil y muy incómoda de jugar con blancas entonces los jugadores con blancas suelen hacer caballo c3 atacando este peón si nosotros avanzamos este peón el problema es que luego de una jugada como caballo b5 nuestra estructura de peones va a caer por completo y las blancas tienen un caballo muy activo en b5 que no es fácil de atacar porque realmente no lo podemos capturar ya que caería la torre de a8 luego peón por alfil por aquí hay algunas variantes interesantes parece que las negras tienen dos piezas por por torre pero alfil f4 y el caballo de b8 cae y posiblemente también la dama o sea que por favor vamos a recordar no hacer la jugada b4 es una jugada muy mala y la jugada que sí yo les recomiendo hacer acá y que les va a dar muchas alegrías es la jugada a6 y ustedes podrán decir gascon se ha vuelto loco porque luego de caballo por b5 cuál es el punto de a6 si no podemos comer pues el punto es que sí podemos comer y lo primero que quiero mostrarles que si el blanco no hace caballo por b5 ahora simplemente nuestra siguiente jugada es alfil b7 y tenemos peón de más es que no sé qué más decirles de esta posición tenemos peón de más vamos a terminar el desarrollo con e6 caballo f6 alfil b4 y la compensación de las blancas yo personalmente no la veo no creo mucho en la compensación de las blancas en posición y eso aplica a muchas variantes por ejemplo imagínense acá el blanco no captura alfil b7 en este caso me parece que el blanco tiene un poco más de compensación que en la otra variante porque el alfil b7 está cerrado pero en cualquier momento este peón lo avanzamos y el alfil de nuevo vuelve a abrirse vuelve a activarse o sea que tampoco creo al 100% en la compensación de las blancas vamos a entrar en lo crítico porque la realidad es que el blanco en una gran cantidad de partidas va a jugar esto y va a capturar el peón en todas las partidas de maestros el blanco captura el peón y en partidas de aficionados en 87% el blanco captura el peón o sea que la jugada que nos vamos a enfrentar va a ser caballo por b5 esta va a ser la jugada que nos van a hacer y acá lo que vamos a hacer es capturar tranquilamente el caballo a por b5 sacrificando esta torre y luego vamos a hacer alfil b7 atacando esta torre y atacando el peón de 4 la torre viene a a1 y ahora viene la primera regla que yo quiero que aprendamos en esta posición esto es una posición donde tenemos estos peones extraordinarios que controlan casillas muy fuertes tenemos este alfil maravilloso atacando el peón de 4 y las blancas tienen un desarrollo incómodo por ejemplo estas piezas no son fáciles de desarrollar porque con mucha frecuencia el blanco va a tener que hacer la jugada f3 para defender el peón de 4 de acuerdo eso es importante que lo entendamos muy bien ahora otra cosa importante en esta posición nosotros vamos a olvidarnos del material y vamos a jugar por activar las cuatro piezas menores ese es un poco el secreto para jugar bien esta posición no debemos ser materialistas tenemos que jugar porque nuestras cuatro piezas menores encuentren buenas casillas y eso es lo que yo te voy a enseñar en este vídeo entonces la primera jugada que vamos a hacer es e6 desarrollando fíjense que acá tenemos una opción de capturar el problema es que si capturamos estamos subdesarrollados y las blancas pueden hacer por ejemplo f3 imaginemos que el alfil vuelve y luego b3 y estos peones están cayendo esos peones son gran parte de la posición negra de acuerdo así que recuerda si perdemos el peón de c4 la posición empeora muchísimo muchísimo porque este peón nos da casillas y limita ese alfil entonces el peón de c4 es un peón importantísimo en la posición el peón más importante del tablero es el peón de c4 ahora mismo entonces si nosotros hacemos esta jugada y luego el blanco nos puede hacer esta jugada es verdad que capturamos el peón de 4 de las blancas que también es importante pero no vale la pena nuestro peón de c4 vale mucho más ok así que es una jugada superior e6 simplemente preparando el desarrollo del alfil y si ahora las blancas hacen b3 alfil b4 jaque este es el recurso que queremos tener y luego c3 y el alfil cuando se mueva c2 básicamente ganando la dama porque estamos dando un jaque a la descubierta con el alfil y el peón de c2 ataca a la dama de d1 entonces queremos tener disponible ese jaque en b4 y ahora las blancas van a jugar f3 aquí quiero analizar dos jugadas principales f3 defendiendo el peón y luego la jugada más agresiva caballo e2 sacrificando el peón a cambio de terminar el desarrollo vale vamos a empezar con caballo e2 que a pesar de que es la jugada más agresiva es la jugada más fácil de enfrentar porque ahora sí que vamos a recuperar el peón alfil por e4 ya que el blanco no cuenta con la jugada b3 la jugada b3 no tiene la misma efectividad que tenía antes entonces acá caballo c3 atacando y atacando y parece que las blancas van a quizás tener un b3 pero aquí tenemos la jugada alfil b4 clavando el caballo evitando b3 y ahora protegemos nuestro alfil indirectamente en esta posición yo decidí considerar principalmente dos jugadas para que estén preparados contra diferentes opciones del blanco una de ellas alfil d2 desclavando el caballo acá hay dos maneras de jugar para mí una es muy fácil y para mí la otra es relativamente difícil pero a los que son muy estudiosos de la teoría les puede interesar dama por d4 es la jugada para estudiosos aquí después de caballo por e4 y dama por e4 jaque alfil e2 alfil por d2 dama por d2 dama por g2 y en esta posición torre f1 y las blancas se enrocan largo ah no perdón las blancas ya va las blancas aquí se pueden enrocar o no las blancas no han movido el rey todavía ah no pero ya movieron la torre claro ya movieron la torre de a1 entonces en esta posición las blancas no se pueden no se pueden enrocar largo así que eso es importante tomarlo en cuenta ah torre f1 el el negro tiene por ejemplo caballo e7 dama b7 defendiendo los caballos caballo c6 alfil por caballo por para que el negro no se enroque torre g1 g6 torre g5 y ahora caballo e7 y el negro se va a enrocar en la próxima jugada o dentro de dos jugadas por ejemplo torre por b5 la idea es que si dama por torre a8 jaque y es básicamente mate o sea esto hay que tener cuidado luego de torre por b5 tenemos que meter dama e4 jaque y y luego rey f1 simplemente enroque y la cuestión es que el caballo de e7 es intocable porque si lo captura nosotros capturamos la torre de a1 entonces el caballo de 7 no lo puede capturar tiene que ser torre 1 y en esta posición podemos hacer varias jugadas podemos hacer dama h4 protegiendo el caballo y para mí esto es una posición que vamos a jugar a ganar con negras mucho cuidado podemos activar el caballo y su rey está bastante desprotegido el peón de h2 también podemos jugar a ganar con negras aquí tenemos caballo y dos peones contra torre hay un equilibrio material ninguno de los dos tiene ventaja material pero me gusta que el rey de las blancas está bastante débil y al blanco le quedan poquitos peones le quedan solamente tres peones y están débiles los tres con lo cual yo me siento satisfecho con las perspectivas de las negras aquí ok vale esto es dama por d4 que ahora esto los puede estar asustando porque dicen que variante más larga no hace falta podemos hacer tranquilamente la otra jugada que me gustó que es alfil c6 el blanco saca el alfil y el peón de g2 ni siquiera lo vamos a capturar porque para qué complicarnos la vida capturamos ese peón le damos al blanco la columna iniciativa ¿para qué? simplemente desarrollo enroque y esta posición con negras ¿qué quieren que les diga? tenemos calidad de menos pero tenemos un peón a cambio de la calidad y miren nuestras piezas miren que alfil y vamos a meter un caballo en d5 y el otro caballo posiblemente va a salir por d7 y luego buscar la casilla f6 o luego buscar la casilla b6 e incluso la casilla a4 tras un cambio en c3 creo que en esta posición las negras son el bando a escoger y sin saber mucha teoría sin tener que meterte en unas complicaciones innecesarias yo creo que alfil c6 desde el punto de vista práctico es ligeramente superior a dd4 dd4 la podemos dejar como una jugada interesante para aquellos que les guste meterse en líos teóricos pero para mí desde el punto de vista humano alfil c6 sería la jugada que yo escogería en esta posición ahora si el blanco juega alfil e2 no capturar el peón de nuevo sino simplemente desarrollo enroque nos están amenazando acá capturamos en c3 tranquilamente y nos enrocamos y en esta posición las blancas nos clavan y metemos caballo d7 y por ejemplo alfil f3 de las blancas fíjense que el alfil de las negras es excelente o sea fíjense que este alfil tiene un exceso de potencia es un alfil muy fuerte entonces las blancas con este alfil que es muy malo buscan hacer el cambio lo cual es muy lógico y nosotros simplemente desclavamos el caballo y ahora yo estaba pensando cómo plantear esta posición vamos a suponer torre 1 de parte de de las blancas yo creo que aquí podemos cambiar jugar caballo d5 y nuestra idea para mí puede ser el otro caballo llevarlo a a4 para mí es una casilla interesante muy interesante ¿verdad? entonces hay que tener un poquito de cuidado de no perder no perder este peón pero una cosa para que sepan en caso de emergencia de que vamos a suponer aquí yo creo que aquí con negras no jugamos bien creo que caballo caballo b6 no es la más precisa pero vamos a suponer que vemos que vamos a perder el peón siempre entregarlo por ejemplo miren esta posición entregamos el peón le metemos el peón ahí lo defendemos y luego podemos entrar con la dama este caballo en algún momento puede ir a c4 estos dos peones son débiles no parece una posición que las negras deban perder tampoco parece una posición dinámica con contrajuego y con unos caballos extraordinarios peones débiles del blanco tenemos un peón pasado que lo podemos meter hasta séptima muchas veces parece una opción interesante para tenerla como recurso o sea la jugada b4 ahora por supuesto que yo prefiero no perder el peón de acuerdo o sea poder quizás proteger el peón con torre b8 y cosas por el estilo y realmente la posición me parece muy saludable muy 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 saludable para las negras nuestro plan a futuro como les digo puede ser intentar meter el caballo en a4 y a mí me gusta mucho la posición de las negras es muy correcta con blancas también se puede jugar ahora la jugada f3 parece una jugada que entra en complicaciones más salvajes aunque caballo e2 parece una jugada más agresiva el hecho de que nos devuelva el peón de e4 tan fácil hace que las negras no tengan que meterse en líos o sea la cuestión de caballo e2 es que vamos a jugar sin problemas porque la posición es estratégicamente buena para nosotros ahora f3 el blanco quiere quedarse con calidad de más tenemos que jugar agresivo y como les dije una de las claves que tenemos que buscar en esta línea es que todas nuestras piezas menores sean buenas el alfil tiene una buena casilla pero pero y las otras tres piezas ahora este alfil de b7 se ve limitado por el peón blanco de e4 y los caballos no tienen grandes casillas en el centro correcto entonces por favor vean la siguiente jugada y apréndansela la siguiente jugada es f5 jugada brillante le podría poner tres signos de admiración a esta jugada o 4 es una jugada fantástica porque vamos a activar nuestras tres piezas que faltan el blanco acá para mí tiene dos jugadas críticas vamos a empezar viendo la jugada mala que para mí sería e5 perdón este no es el signo que quería ponerle era este que simplemente nos activa el alfil y nos regala la casilla de 5 entonces acá lo que vamos a hacer es buscar meter un caballo en d5 bueno aquí podemos hacer primero dama b6 atacando ahí y por ejemplo esta jugada el caballo s6 va a buscar la casilla b3 buena casilla y el otro caballo va a buscar la casilla d5 buena casilla y este alfil va a venir posiblemente a b4 buena casilla y este alfil tiene la diagonal abierta armonía armonía y juego fácil con negras es verdad que tenemos calidad de menos pero la calidad que tienen nuestras piezas es superior a la calidad material de ventaja que tiene el blanco así que muy bien esta posición ahora e por f5 esta jugada es la que yo espero que les hagan porque esta jugada mamma mía que divertida que es aquí hacemos caballo s6 simplemente desarrollando ustedes podrán decir pero por qué no recuperamos el peón ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo no es el material nuestro objetivo es que este alfil que este caballo y que este caballo se activen y ya cuando el blanco hace esta jugada lo logramos no tenemos que recuperar aquí porque si recuperamos estamos perdiendo algo muy valioso en esta posición tiempo vale más un tiempo que capturar ese peón de f5 que no es relevante en la posición vale más caballo s6 desarrollando y luego de la jugada que les van a hacer aquí bastante bastante peón por e6 atención caballo e7 y que quieren que les diga estoy absolutamente enamorado de esta posición con negras porque acá el negro este caballo por cierto también puede venir a f5 no solo a d5 sino a f5 acá el negro va a capturar el peón de d4 este caballo va a activarse por f5 o por d5 y este alfil también va a activarse y la verdad es que yo no veo manera para sobrevivir de las blancas aquí o sea me parece que la posición blanca es muy mala por ejemplo vamos a ver la jugada alfil g5 intentando clavar este caballo esto es una buena jugada pero dama d5 ataca y ahora por ejemplo alfil por e7 esto fue una partida alfil por e7 caballo e2 y dama por y ahora este alfil viene acá el negro se enroca y el blanco va a tener que meter el rey aquí por ejemplo y miren miren qué posición con blancas miren qué posición y miren con negras este alfil puede entrar por acá la dama por acá qué armonía si hacen d5 van a perder por el alfil c5 obviamente y luego la dama entra obviamente van a perder acá es una posición fantástica con negras el módulo ya da un punto de ventaja y por ejemplo si el blanco es alfil e3 caballo f5 atacas el alfil atacas el peón y si el alfil se mueve acá jaque y básicamente le vamos a dar mate a las blancas ya caballo por d4 alfil por caballo por y acá alfil c5 miren qué posición miren qué qué bonita actividad de piezas de las negras una maravilla la línea la verdad es que me gusta muchísimo esta posición y por ejemplo caballo e2 sería otra jugada con blancas caballo f5 y ahora d5 tratando de mantener el peón no nos importa hacemos esta jugada atacamos aquí atacamos aquí el blanco hace esta para proteger ambas y por ejemplo esta jugada miren miren qué iniciativa no se puede comer el caballo porque entramos en c2 pero el problema de las blancas es que vamos a entrar en c2 igual por ejemplo rey acá caballo cuál de los dos este perdón este caballo a c2 atacando la torre y preparando alfil c5 y qué quieren que les diga es horrible la posición del blanco es horrible la posición en roque miren ese rey es una auténtica locura pero esta línea para mí está muy infravalorada muy pero muy pero muy infravalorada esta línea entonces si acá el blanco juega por ejemplo caballo e2 nosotros hacemos la misma jugada caballo e7 si peón por llegamos a la misma posición que acabamos de ver misma posición exactamente que acabamos de ver y si las blancas no hacen peón por sino que hacen por ejemplo caballo caballo g3 esta jugada no se las recomiendo no cambiemos piezas nos renta más activar el caballo es mejor activar el caballo y activar el alfil y activar la dama y enrocarse y es una posición donde cuando estas cuatro piezas juegan vamos a ganar la partida vale aprendan así esta línea ahora luego de f5 el blanco no está obligado a tomar y si hay una jugada que me parece particularmente interesante es caballo h3 y mamma mía lo que descubrí acá caballo f6 para mí es una novedad fantástica en esta posición esta jugada no se ha hecho ¿por qué esta jugada no se ha hecho? porque luego de caballo g5 por cierto si las blancas capturan ya sabemos que hacer no capturar sino sacar sacar y las negras están muy bien realmente muy muy bien también podemos hacer caballo por también es buena también podemos hacer alfil b4 también parece interesante resulta que las negras están muy bien aquí prefiero creo que caballo por aquí me gusta un poco más caballo por en esta posición porque mantenemos la amenaza alfil b4 latente más fuerte hacer esta y mantener alfil b4 como una posible idea en lugar de hacer alfil b4 directo bueno pero resulta que acá el problema es la jugada caballo g5 con blancas y luego de dama b6 defendiendo el peón y activando la dama peón por y ahora si nosotros hacemos nuestra típica jugadita caballo c6 el blanco captura n6 con caballo y protege d4 esto lo queremos evitar o sea que no nos conviene aquí tenemos que capturar peón por f5 realmente no no veo ninguna mejor opción porque el blanco está amenazando entrar n6 con caballo eso sí que lo queremos evitar pero si nosotros capturamos peón por este caballo parece una pieza bastante mala correcto así que el blanco para intentar justificar ese caballo tiene que hacer dama e2 para que el caballo venga acá nosotros hacemos rey d7 para evitar eso y ahora el blanco tiene caballo f7 buscando reubicar su caballo y llevarlo a e5 mucha pero mucha atención con lo que se viene acá en esta posición tenemos la loquísima jugada caballo c6 en lugar de defender la torre pasiva lo que hacemos es evitar este jaque y desarrollar el caballo si ahora el blanco da jaque capturamos y luego metemos el caballo en d5 y lo que les digo siempre y cuando las negras activen estas piezas ya les digo yo que lo que le espera el blanco es sufrimiento todas las piezas activas este rey lo podemos meter hasta en e6 si queremos el blanco está para mí perdido desde el punto de vista práctico y humano ahora si se come la torre esta jugada atacamos dama dama d1 parece la única jugada porque si dama d2 esta alfil b4 y si come hake doble capturamos dama entonces alfil b4 clavando dama d1 y ahora caballo d5 simplemente preparando que el caballo vaya a alguna casilla activa y por ejemplo aquí decidí colocar una variante de ejemplo para ilustrar lo mala que es la posición del blanco en la práctica muy mala por ejemplo esta jugada para sacar el caballo si hacemos hake fíjense que el blanco tiene esta y si comemos el caballo también nos comen nuestro caballo y perdemos obviamente no queremos que nos coman ese caballo pero lo que si queremos hacer es activar hake hake y por ejemplo luego alfil e2 esta jugada el blanco pierde la dama si mueves la dama por ejemplo esta esta y mate entonces el blanco pierde la dama y obviamente pierde la dama y seguimos con ataque o sea que esta posición es increíble pero el negro está amenazando hake dama e6 y meter el caballo en e3 y ganar por ataque y que quieren que les diga la posición es simplemente increíble y parece que el blanco está muy mal humanamente el módulo propone por ejemplo esta jugada que a mi me parece de las jugadas razonables que un humano podría encontrar pero igual dice que las negras están básicamente mejor tras rey c8 desclavándose y ahora dice que hay que hacer esta imagínense que raro jugar con blancas aquí y luego alfil b4 esta y por ejemplo esta jugada y fíjense esta posición por ejemplo para que no se pueda enrocar ¿quién no le gustaría jugar esta posición? el blanco no puede mover la dama no se puede enrocar tiene una torre en c3 tiene un caballo en h8 el blanco tiene mucha ventaja material pero parece divertidísimo jugar esto entonces para mí esta idea de meter caballo f6 aquí y luego meter perdón esta y luego esta me parece divertidísimo y me parece brillante o sea yo creo que con esto van a poder jugar unas partidas a lo Mijail tal sacrificando de todo y miren que posición tenemos torre ya va déjenme contar el material tenemos dos torres a cambio de un caballo o sea nuestro rival tiene dos torres y nosotros tenemos un caballo pero realmente yo creo que si deciden jugar esta variante el genio Mijail tal estaría muy orgulloso de ustedes y y yo creo que se van a divertir mucho con esta línea y van a tener grandes resultados entonces si tú quieres completar este repertorio que te mostré hoy y ser capaz de jugar el gambito dama aceptado a un grandísimo nivel te dejo por acá videos relacionados para que puedas seguir viendo más sobre esta apertura te recuerdo también que si te suscribes a mi canal te lo agradezco un montón te agradezco mucho el apoyo si dejas tu me gusta y si también dejas en los comentarios qué tal te ha parecido el video entonces espero que lo hayas disfrutado mucho y nos vemos en una próxima ¿vale? ¡Chaito!